muy buenas a todos chavales estamos aquí en gta 5 online y estamos aquí en la versión 1.32 no os voy a engañar y os voy a enseñar la versión 1.32 y bueno yo os voy a enseñar a cómo entrar en esa zona ahí dentro que se entra por esta puerta no sé si se puede o no se puede y bueno pues aquí se hace una misión una misión en el modo campaña que torturamos a una persona la torturamos contra mientras michael y david wiston o david burton como se llame pues tienen que ir a matar no sé quién y bueno os voy a enseñar la ubicación exacta que exactamente es aquí como veis aquí está aquí los tres puntitos esto hoy tres circuitos de triste muy cerca del estadio como veis aquí está el estadio más de van arena y bueno lo que tiene que hacer es tener una misión ya sea de simeón por ejemplo vamos a solicitar una actividad a simeón antes de subir solicitamos una actividad y la que le hemos solicitado la actividad la actividad nos subimos aquí arriba con un arma porque se haga más fácil y sal pegamos al cuadrado la que estamos aquí subiendo subimos a este este pez de diel o yo que sé que porque está es así que el color tío bueno no sé bueno una vez que estamos aquí arriba le damos al móvil le damos a la actividad y nos metemos en la actividad bien esperamos a que se nos cargue y una vez que estamos aquí dentro le damos a círculo y al x y debería de meternos adentro de la sala de tortura como veis nos mete dentro de la sala de la sala de tortura bueno como veis pues se atraviesa todo y podemos atravesar todo podemos hacer lo que queramos aquí y bueno lo que queramos que atraviesa todo vale la atraviesa todo voy a ver esta escalera no había voy a subir más que nada pues la atraviesa y tenemos que pegar con el cuadrado a subirlo bueno aquí ni nada es simplemente una puerta de madera pero no se puede entrar ni nada vale podemos ir por aquí nos caemos por aquí veis lo atravesamos todo es que lo atravesamos todo aquí podemos pegar no si podemos pegar pero como veis esto aquí es muy oscuro aquí pues estaría guapo un modo asesino que sería una mierda pero bueno podría abrir esta puerta también para el modo asesino porque esto está guapo vale está muy está muy guapo pero no se puede esto esto hierro tampoco se puede lo atravesa que es que lo atravesamos todo menos esto y ahí adentro pues no hay nada prácticamente hoy vamos a atravesar esto vamos a atravesar esto esto igual nos metemos aquí dentro y somos madre mía nos metemos aquí a la tatería esta la mierda este entonces madre mía es que lo atravesamos todo y las balas aquí pues nos dan en las cosas hoy nos dan en las cosas es que hasta las balas atraviesa esto me creo que dar la pared si la pared es que no da ni en la pared da tío y el suelo vale el suelo sí pero en la pared creo que no da tío bueno en la pared esta ciudad pero lo que nos da aquí no nos da aquí pues bueno para salirnos de aquí pues fácil nos suicidamos y ya saldremos de aquí la verdad es que está muy guapo aquí para pasar con tus amigos y tal no sé si eso también atravieso vale vale si atraviesa todo se atraviesa todo lo que es todo 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 lo que es todo como veis todo se atraviesa aquí bueno para salir pues lo que he dicho suicidándose o oyendo oyéndose a otra sesión yo que sé bueno hasta aquí el bueno nos vamos a suicidar para que lo veáis que salimos nada más suicidarse que si nos cuesta 500 si tenéis dinero va a costar 500 si no pues nada gratis suicidamos y deberíamos aparecer afuera como veis aparecemos afuera bueno hasta aquí el vídeo de espero que os haya gustado que que lo utilicéis para jugar con vuestros amigos porque ya no sé porque como sabéis no se puede matar desde adentro no hay ningún hueco que se puede matar desde adentro sin que nada espero que haya gustado suscribir a mi canal si no no te olvides de comentar favoritos nos vemos en el próximo vídeo adiós